¿Será el Consejo de la Universidad Autónoma de Quintana Roo el que determinará el uso del centro cultural en esta ciudad? Según dio a conocer la rectora Natalia Fiorentini Cañedo. Cabe mencionar que se había manejado la posibilidad de que el edificio que está abandonado se demoliera para que se construyera una plaza comercial. Sin embargo, la rectora decisó que aún no se define y lo más importante dijo es que no será una medida precipitada. En ese sentido, insistió en que no se tratará de una decisión unilateral. Es un tema que entró al Consejo Universitario. Quien tiene la última palabra sobre el destino del inmueble es Consejo Universitario. Entonces, estamos de manera muy responsable, analizando la situación sin tomar ninguna medida precipitada, pero con mucha responsabilidad y por los canales conducentes. Aquí no son decisiones unipersonales, son decisiones colegiales. Manifestó que sería al inicio del ciclo escolar en agosto cuando se retome el análisis. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.